Los hijos de los Barum López jugaban en el patio y cuando todos se cogieron de la mano empezaron a cantar. ¡Arriba! ¡Cogeros en la mano! ¡Comienza el patio! El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. ¡Corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Vuela, vuela! ¡Pajarillo! El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Corre, 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 corre. ¡Corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Vuela, vuela! ¡Pajarillo! El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. ¡Gracias! El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar Corre, corre, que te pillo Vuela, vuela, pajarillo El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar ¿A que no? ¡Oh!